He dedicado años a descubrir qué impulsa a las mujeres a superar desafíos y qué motiva su dedicación, trabajo y liderazgo. Conocer mujeres de diferentes culturas ha sido revelador. La fase de descubrimientos ha terminado, dando paso a una experiencia maravillosa, abrazar la riqueza del aprendizaje. De mi madre, hermanas y todas las mujeres a mi alrededor, aprendí que enfrentan desafíos y superan obstáculos sin rendirse, incluso en tiempos difíciles. Al observar a otras mujeres, veo un espejo que revela caminos y sueños. Cada paso y decisión es una lección. En sus ojos hay esperanza y su conocimiento ilumina la sociedad, mientras su liderazgo impulsa cambios económicos que reducen la pobreza y crean oportunidades. Aprendí que una mujer no solo cumple labores administrativas, que una alta ejecutiva no solo toma decisiones importantes, que quien provee frutas no solo las pesa y comercia, y que un agente de policía no solo protege la ley, sino que todas ellas construyen sueños. Su trabajo va más allá de lo social. Es un acto de amor por su familia y su tierra. Son protagonistas y arquitectas del cambio, ciudadanas del mundo con rostro y fuerza de mujer, tejiendo redes de oportunidades donde antes había desafíos. La voluntad es su centro, la clave de energía más poderosa que existe en el universo. Aprendí que en la economía global, las mujeres impulsan transformaciones, la innovación y la prosperidad. Las mujeres líderes nos guían, inspirándonos a alcanzar mayores éxitos en todos los ámbitos. Cada una de nosotras tiene una llama interna y una voz que nos impulsa hacia adelante. La gratitud es un acto expansivo que conecta con algo más grande que nosotros mismos. Y a través de la fe, encendemos la chispa de la esperanza. Aprendí a convertir un lema en acción y propósito elevado. Vamos más alto. Ahora es una fundación que sirve a la comunidad con empoderamiento, mentoría y transformación. Imagina un mundo donde cada acción contribuye a un legado significativo, creando conexiones especiales y llenando de satisfacción nuestro entorno. Les saluda Catalina Casillas y cada día continúo aprendiendo. Yo creo firmemente en el potencial que tienen todas las personas para lograr grandes cosas. Por eso digo, ¡vamos más alto! Gracias por ver el video.